Bueno, aclaro de antemano que este es un material enviado por un vecino que habla de una colisión, un accidente de tránsito en las calles de Viedma, un hecho que ocurrió en Alverdi, esquina Echeroni, allí colisionó una moto y un vehículo del municipio de Viedma, de acuerdo a lo que nos apunta el vecino, es un vehículo que es de seguridad vial, la persona que iba en el ciclomotor fue trasladada al hospital Artemis de Sati, no tenemos demasiadas precisiones de cómo era su estado de salud, si sabemos esto, como muestran las imágenes, el hecho ocurrió en ese lugar. Quizás lo más llamativo o lo que de alguna manera preocupa a muchos es el hecho concreto que dicen que el vehículo que conducía el personal municipal, quien lo conducía, tenía el carnet de encías. Esto sería Casa de Herrero, cuchillo de palo, de confirmarse esta información, que repito, sostienen quienes estaban en el lugar que pudieron apreciar esa situación. La verdad que sería una verdadera lástima que haya llegado a esta circunstancia. Veremos cuál es la explicación que hay al respecto, pero por sobre todas las cosas, te mostramos este material que nos envió un vecino que pasaba precisamente por el lugar. Rúrgamos elgelado de donde se pudieran vacacia, no sé si está bien, con nosotros próximos esto vieron ya. Qu ś ś ś ś ś ś ś ś ś cent center para vacaciones de Atelier, que no hay nadie que puede若ствие spotten, Y llorada me dejaste seco, me he pasado por el método Y en la tu piel no te amasco Ya no tengo nada en mi corazón Y en la tu piel no te amasco Ya no tengo nada en mi corazón Y en mi llorada me dejaste seco, me he pasado por el método Y en la tu piel no te amasco